Esto que me grabó Luis Miguel, a ver si nos ayudan ¿Por qué hiciste en usarme? ¿Por qué te divierte provocarlo? Él me envío igual que tú Y yo no quisiera traicionarlo No, 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 no ¿Por qué bailar de esa forma? Quinta ya tus uñas de mi espalda Él nos mira desde el par Piensa que soy digno de confianza No, 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 no Yo no me mires más así Tus pupilas de gato me fulminan No me seducan frente a mí Por el supo de maestro y es tan felina No, 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 no Yo no me mires más así Tus pupilas de gato me notizan Desde que yo pierdo el control Nuestra amistad de quedar hecha triste No, 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 no No me acerques más tú Que se está rompiendo la frontera Yo no me siento por favor Que yo no estoy hecho de madera Yo no me mires más así Tus pupilas de gato me fulminan No me seducan frente a él Con esa forma tuya es tan felina No, 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 no Yo no me mires más así Tus pupilas de gato me notizan Yo si yo pierdo mal control Nuestra amistad de quedar hecha triste Acompáñenme con la palma Que yo no me mires más así Tus pupilas de gato me fulminan No me seducan frente a él Con esa forma tuya es tan felina No, 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 no Yo no me mires más así Tus pupilas de gato me notizan Que si yo pierdo mal control Nuestra amistad de quedar hecha triste No, 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 no Yo no me mires más así Tus pupilas de gato me notizan Que si yo pierdo mal control Nuestra amistad de quedar hecha triste Gracias 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 al Grupo Genesis Gracias 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 Gracias